Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoscuera Siempre es así, EXPRESS Bueno Andrea, ¿cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos todo colocadito? Sí Bien, pues vamos a intentar salir de nuestro lugar de estacionamiento Muy bien Observaremos bien el momento perfecto para salir sin molestar a nadie, sin que haya peligro Y controlando bien el vehículo Que no invadamos el sentido contrario Perfecto Vale, vamos a seguir las indicaciones de las señales que nos encontremos Que nos llevan hacia qué lado? Derecha Perfecto, piensa que tenemos que señalizarlo con antelación Tenemos también que tener cuidado con el paso de peatones, con el paso de ciclistas La última línea que tenemos es la línea de detención de ese cede al paso Por si tuviésemos que ceder el paso a otro vehículo ¿Cómo lo ves? Bien en coches Vale, esperaremos a que veas la situación perfecta para poder salir de aquí Y una vez que te incorpores a la circulación Luego llegaremos a una lorieta donde iremos dirección aeropuerto Perfecto Vale, vamos a llegar como he dicho a la lorieta Vamos a circular por el exterior de la lorieta Y abandonaremos dirección aeropuerto Hoy vamos a entrar en autopista, ¿vale? Vale ¿Te acuerdas de la teórica como nos decíamos Como decíamos que teníamos que incorporarnos por un carril de aceleración? Sí Bueno, pues vamos a intentar hoy aprenderlo en la práctica A ver cómo nos sale Bueno, asegúrate que puedas entrar mirando ambos carriles Que no molestemos tampoco a los que van por el carril interior Perfecto Como es un recorrido larguito dentro de la lorieta Vamos a hacer alguna comprobación por el espejo izquierdo Para que vayas viendo si vas acompañada, si vas sola Que a veces alguno de los que van por el interior se nos cruza, ¿eh? Sí Bien, buscamos la señal del avioncito Cuando la veas, señalizamos con un poquito de antelación Unas comprobaciones a los espejitos Bien Bueno, ya estamos en el carril de aceleración Ahora se trata de que vayas ganando velocidad Tenemos que intentar llegar al mínimo de la autopista ¿Qué es? ¿Qué velocidad es la mínima en la autopista? 60 Muy bien Siempre que nos tenemos que adaptar a lo que nos encontremos Pero la circulación en este caso está en muy buen estado Bien, podemos subir de marcha de nuevo Y vamos haciendo algunas comprobaciones por los espejos Para ir haciendo los desplazamientos Hasta que llegues al carril derecho de la autopista Nos queda un carril más Perfecto Muy buena incorporación por encima de la velocidad mínima Y con muy buena observación Vale, ahora ¿Cómo ves la situación por delante nuestra? ¿Está tranquila la circulación? Sí, tenemos bastante distancia Bien, vamos a intentar que el coche vaya con las revoluciones bajitas Y así vamos a conseguir menos consumo y menos contaminación Así que vamos a intentar subir una marcha más Vamos a la quinta Bien Así el motor se relaja un poquito más Tenemos menos gasto de combustible Menos contaminación Siempre mantén una buena distancia con los de delante Y si ves que algún vehículo se intenta incorporar como ha sucedido ahora Podemos intentar facilitarle la incorporación O bien cambiándonos de carril Si tuviésemos el carril del lado libre O también podríamos, en el caso de que sea necesario Ajustar nuestra velocidad un poquito O acelerar o frenar un poquito Para darle tiempo a ese vehículo a que se incorpore Entonces todo eso De lo que se trata Es de mucha observación Y de mantener unas buenas distancias Con los vehículos que llevamos delante ¿Sabes cuánto nos dicen Que tenemos que mantener con el vehículo delante En circulación normal? Son 50 metros Lo que nos dicen es que Como mínimo un intervalo de 2 segundos Y para eso Podemos hacer la comprobación De que cuando el vehículo que llevamos delante nuestro Pase por algún punto fijo Como un puente o alguna señalización Contamos esos 2 segundos como mínimo Para que nosotros pasemos por el mismo lugar Pues si quieres en vez de contar segundos Piensa en tu mente En 1101 o 1102 Simplemente haciendo esa comprobación Ya vas a saber si llevas esa distancia mínima de seguridad Bueno, tenemos un carril ahora de incorporación a nuestra derecha Ve observando Para saber si deberías de facilitar La incorporación a alguno de ellos Si ves que todo está bien Que se pueden incorporar todos No hace falta que hagamos absolutamente nada Pero si no, pues vamos tomando las medidas Que creamos necesarias Bueno, y vamos a abandonar la autopista Por una salida que va a poner Spondinca Centro ¿Vale? Buscamos una salida que nos pone Spondinca Centro Cuando hayas visto esa salida Vamos a señalizarla Más o menos donde tenemos El panel de los 200 metros antes de la salida Que tiene las dos rayitas Nuevamente tenemos un carril de incorporación Vamos controlando la situación Para saber si tenemos que facilitar la incorporación de alguien Y recuerda siempre mantener la distancia correcta En este caso tenemos el vehículo negro un poco cerca Muy bien, te he visto frenar un pelín Vale, ¿qué sucede si el tráfico No nos permite alcanzar la velocidad mínima de la vía? En ese caso ya no se nos va a culpar a nosotros Porque no podemos volar, no podemos saltar por encima de los demás vehículos Lo más importante en ese caso sería Pues adaptarnos a esa circulación Y seguir manteniendo esas distancias de seguridad Vale, vamos a bajar una marcha Porque el coche ahora mismo ya va un poquito más lento Y necesita tener una marcha un poquito más cómoda Perfecto Y así podremos seguir manteniendo esa distancia Que no nos vibre el motor Otra incorporación Nuevamente volvemos a controlar la situación Seguimos manteniendo esas distancias de seguridad ¿Has encontrado ya el panel de la salida que hemos dicho? Es bondita centro Sí, ahí al fondo Vale, ¿cuántos metros nos pone ese panel? 300 Entonces, serán 300 metros después del panel ¿Vale? Vale Como no se ve ninguna otra señal Unos metros después de este panel que pone 300 metros Ya podrás ir poniendo el intermitente Indicando que quieres abandonar esta vida Antes de incorporarnos al carril de salida Vamos a hacer algunas comprobaciones A ver si ese carril está libre ¿Vale? Y no reducimos velocidad hasta que no hayamos entrado en ese carril de salida Muy bien Una vez que nos hemos incorporado al carril de deceleración Empezamos con la reducción Este carril ya no pertenece a la autopista Así que ya puedes bajar de la velocidad mínima de la autopista Muy bien A medida que vas reduciendo la velocidad Vas poniendo la marcha que creas correcta Para acompañar a esa velocidad Vamos a fijarnos a ver si nos ponen alguna señal de peligro De velocidad ¿Qué ves? 40 Vale Y peligro por curva, ¿verdad? Vamos a reducir un poquito más la velocidad Bajamos de marcha Mantenemos el vehículo en el carril derecho Muy bien Y vamos suavecito porque nos han pedido Con esa señal azul de recomendación Que no nos pasemos de 40 Y nos iremos hacia la derecha Direcciones Pondinta Tenemos nuestro propio carril Aún así lo vamos a señalizar ¿Vale? Porque es una maniobra ¿Cómo está el semáforo? Verde Sigues teniendo tu propio carril Fíjate bien en la marca vial Y verás que tu carril de momento Está libre y puedes seguir circulando por él Despacito Con cuidado Y recuerda que al detenerte detrás de otro vehículo Tenemos que verle un poquito las ruedas al de delante Muy bien Perfecto Que vayas manteniendo esa distancia de seguridad Para que no haya peligro de acercarnos demasiado Bueno, en este caso Si tuvieses Ahora porque ya el semáforo se está cambiando Pero si tuvieses que el semáforo sigue en verde Pero que Como vemos Tenemos un poquito de atasco delante Si avanzamos Y cruzamos ese semáforo Nos vamos a quedar detenidos En medio de la intersección No deberíamos entrar en la intersección Entonces ¿Vale? Si previsiblemente Como nos dicen En la teórica Nos vamos a quedar detenidos En medio de la intersección O en medio de un paso de peatones Nos deberemos de quedar antes Esperando a que esa situación de tráfico Se solucione Y podamos cruzar del todo esa zona Aunque el semáforo se nos cambie Otra vez a rojo Pues tendremos que esperar Antes de la intersección Ahora aquí espero Antes de la línea Exacto Tenemos que esperar Antes de la línea A que se solucione un poquito El tráfico que hay por ahí delante Y que cuando pases La línea del semáforo Ya puedas cruzar Por completo la intersección ¿Cómo lo ves ahora? Un poquito justo todavía ¿Verdad? Vale Ahora yo creo que ya es así ¿Verdad? Sí Y acabemos en el otro lado Muy bien Y así No tenemos el peligro De quedarnos en medio De la intersección Bloqueando la circulación transversal Cuando los semáforos cambien ¿Vale? Has visto el semáforo ¿Verdad? Sí Fíjate lo que ha pasado Aquel vehículo rojo Que tenemos ahí en la intersección Se había quedado en medio En la intersección Y ya me ha empezado A venir del otro lado Ahora mismo está molestando Ese vehículo En medio de la intersección Entonces debería haberse quedado Ya en la línea Como hemos hecho nosotros En medio de la intersección Bueno Andrea Pues hemos terminado la clase de hoy Como has visto Hemos aprendido un poquito A incorporarnos a la circulación En la autopista A abandonar la autopista Con los horribles de aceleración Y de aceleración Así que ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Con esta vía más rápida? ¿Entrando en la autopista? Bien ¿Bien? La verdad que lo estás llevando bastante bien Así que en la próxima clase Pues vamos a intentar hacer Una pequeña prueba de examen A ver que Cómo vamos llevando el nivel Y así puedes ir sabiendo Cómo vas avanzando ¿Vale? Bueno Pues perfecto Y nos vemos en la próxima clase Vale Gracias Gracias